Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado quería agradecerles demasiado, el día de hoy hemos llegado a los 12 mil suscriptores en el canal ha sido un año o un comienzo de año muy bueno para el canal, ha crecido de manera brutal sobre todo el mes de febrero y este mes de marzo también me está muy muy bien así que muchísimas gracias por apoyar el canal, por ver los vídeos, por darle like, por activar la campanita por compartirlo, es muy importante para que el canal pueda seguir creciendo y así que muchísimas gracias, vamos a comenzar hablando de lo que tenemos el día de hoy de los Medias Rojas de Boston primero comenzamos hablando de Brian Bello, porque Brian Bello no siempre estuvo cerca de firmar con los Medias Rojas de Boston de hecho gracias a Philadelphia, equipo de Boston hoy por hoy pueden contar con Brian Bello ya que con información de Alex Esper de Boston Globe dice que antes de que Brian Bello llegara a Boston él estaba a nada de firmar con el equipo de los Phillies de Philadelphia le ofrecieron un contrato de 150 mil dólares pero al final le retiraron la oferta ya que le veían un problema en el brazo durante un entrenamiento con un supervisor de exploración por lo cual Philadelphia retiraron la oferta para firmarlo como agente libre internacional de 150 mil dólares por lo cual más tarde llegó equipo de Boston y lo firmaron por 28 mil dólares desde ahí equipo de Boston lo firmaron en un contrato bajísimo al igual que ahorita la extensión de contrato y yo la verdad no me sabía esta, yo creí que Brian Bello pues había firmado con Boston desde el principio o sea yo no sabía que estaba con Philadelphia o que iba a estar con Philadelphia y que al final no se hizo lo de Philadelphia pero bueno, que bueno que aquí Alex Esper terminó mencionando eso y también el día de hoy Robert Moray de Fanshawe habló sobre Jorah Montgomery dice que es muy complicado que equipo de Boston persigan a Jorah Montgomery dado a las pretensiones del pitcher sobre todo en el contrato largo y que dice el señor Robert Moray que hace muchísimo sentido el señor Michael Lorenzen que bueno ya hemos hablado de este señor que sí hace muchísimo sentido pero que también dice Robert Moray que Mike Leminger es otra de las opciones que hace muchísimo sentido para reemplazar al señor Lucas Yolito yo como lo he dicho en varios vídeos yo en lo personal prefiero a Mike Leminger creo que es mejor pitcher, además es un pitcher que quiere venir a Boston y como dice Pedro Martínez tienes que traer gente que quiera venir a Boston tienes que retener a tu gente que quiera quedarse en Boston Mike Leminger hoy por hoy tiene ganas de jugar en Boston y eso ayudaría muchísimo creo que podría ser algo similar a lo que hizo Michael Wack en Boston que cuando llegó Wackham pues no se esperaba la gran cosa y terminó siendo el mejor pitcher de Boston en esa campaña en la 2022 y creo que Mike Leminger podría ser algo similar no creo que termine siendo el mejor pitcher de Boston porque yo hoy por hoy creo que si llegaran a contratar a Cleminger creo que Bello, Piveta y Crawford deberían de tener mejor campaña que Cleminger pero creo que si esos tres que mencioné terminan dando el ancho terminan teniendo buenas campañas y traes a Mike Leminger que es un pitcher que para mí siempre ha sido muy sólido salvo cuando anduvo lesionado y por eso se le criticó en San Diego más tu quinto abridor que no sé si sea tener hack o sea with luck o le des la oportunidad a un prospecto no les voy a decir que nuestra rotación va a ser la mejor rotación del béisbol pero creo que si podríamos meternos a los playoffs con eso más el bateo por supuesto más las buenas decisiones más la buena defensa y también el bullpen que el bullpen yo creo que va a ser sólido imagínense que no fuera sólido eso sería una tragedia pero creo que el bullpen va a ser sólido el bateo me gusta la defensa en teoría somos mejores que en la campaña anterior y la duda más que nada es la rotación si logras mejorar tu rotación puedes llegar hasta los playoffs miren por ejemplo Mike Leminger en esta campaña con los White Sox de Chicago tuvo 24 juegos en donde tuvo una efectividad de 3.77 que si comparas la campaña 23 con la 22 en donde anduvo en San Diego pues si le fue mejor en efectividad en San Diego tuvo efectividad de 4.33 y de hecho en esta campaña pues tiró un juego un juego de más porque con San Diego tiró 23 y con los White Sox tiró 24 yo les digo a mí me gusta mucho Mike Leminger creo que le vendrá muy bien equipo como dice Robert Murray Michael Lorenzen y el señor Flemingard pueden ser dos opciones muy realistas para el equipo de Boston ya que pues no ve que equipo de Boston puedan conseguir a Jordan Montgomery sobre todo por las pretensiones de este pitcher también el día de ayer el señor Ian Brown terminó mencionando que el manager de Boston Alex Cora planea darle una posición más al señor Robert Schneider y convertirlo en un utility más versátil para la campaña 2024 ahorita Robert Schneider sabemos que en Boston siempre ha jugado como jardinero aunque él también puede jugar la segunda base aunque yo no recuerdo y a lo mejor si estoy mal corríjanme verlo en algún juego en segunda base con Boston yo que yo no recuerdo ningún juego de Robert Schneider en segunda base aunque como les digo puede jugar esa segunda base y ahorita juega Jardines que en Boston lo han utilizado como jardinero juega segunda base y lo que buscaría también Alex Cora es ponerlo como primera base en varios juegos este pelotero debutó en el año 2015 con los Yankees de Nueva York actualmente tiene actualmente tiene 32 años de edad él lleva 8 campañas ya en grandes ligas y como primera base de por vida en grandes ligas registra 36 juegos entonces pues ya ha tenido pues pasado en la primera base yo creo que podrá ser algo muy muy interesante porque Tristón Casas si tiene un problema es cuando se enfrenta a los zurdos creo que lo que podrá ser aquí Alex Cora es cuando te toque un abridor zurdo pones a Bruce Schneider en primera base descansas a Tristón Casas y en el jardín donde jugaría Bruce Schneider que podrá ser el jardín derecho pones a William Abreu o pones a Joran Duran pones un bate zurdo tampoco creo que Bruce Schneider vaya a ser un guante de oro en la primera base pero si espero que su defensa sea buena sea una defensa sólida y eso es lo que han mencionado que opinan ustedes de esto si en dado caso que Bruce Schneider lograra conseguir jugar en la primera base pues ya ser un jugador de otra posición más jardines segunda base primera base además de que esto le puede servir muy bien a Bruce Schneider para seguir en Boston para encontrar la manera de continuar y mantenerse en Boston sobre todo porque es un buen bate zurdo y también porque según Trevor Story es de los líderes que tiene esta franquicia tenemos que hablar de la actualidad de Joran Montgomery con equipo de Boston esto con información de John Heyman de The New York Post pues básicamente lo que mencionó John Heyman es que equipo de Boston siguen en la pelea siguen conectados por Joran Montgomery están tratando de hacer todo lo necesario para convencer al pitcher de firmar un contrato corto pero el pitcher sigue en su carril sigue con lo suyo diciéndole a Boston ¿saben qué? me quieren yo quiero un contrato de 7 años y no estoy dispuesto a bajar de ahí obviamente hay varios equipos que quieren un contrato corto supongamos que Boston o los equipos logran convencer a Scott Boras y a Montgomery de ¿sabes qué? vamos a firmar un contrato de 4 años un contrato de 3 años en donde tenga salida después del primero y segundo año ¿ustedes creen que Boston van a ser el único equipo que va a poder firmar Montgomery? yo creo que eso en lugar de que le ayude a Boston va a terminar perjudicando más a Boston porque al igual de que va a ser algo bueno para Boston va a ser algo bueno para Filadelfia va a ser algo bueno para los Yankees va a ser algo bueno para San Francisco va a ser algo bueno para los Dodgers va a ser algo bueno para los Cardenales o sea no solamente esto beneficiaría a Boston va a beneficiar a muchos equipos esto del contrato largo hoy por hoy no hay ningún equipo que le quiera dar eso porque si no Montgomery ya tendría hoy por hoy contrato entonces sigue lo mismo Montgomery sigue en lo suyo estamos a unos días de que inicia la campaña 2024 él se sigue preparando en Florida sigue ahí trabajando y Scott Boras está terco con Montgomery y Blaisnell diciendo ¿saben qué? estas son nuestras pretensiones quieren alguno de los pitchers esto es lo que tienen que pagar por los dos entonces así están las cosas Boston sigue en la pelea aunque como dicen los insiders no se sorprendan si en los próximos días el equipo de Boston renuncian y le dicen a Montgomery ¿sabes qué? no gracias ya no te queremos vámonos por Lorenzen vámonos por Clevinger y ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar de un relevista derecho que podría ser uno de los jugadores sorpresas en el roster en el bullpen para la campaña 2024 se trata del lanzador Justin Slate en este pelotero que en cuatro entradas de trabajo aún ha permitido carrera solamente le han dado dos hits y ha punchado a cuatro se ha visto muy sólido y que está tirando por ahí de 99 entonces es un pitcher que para los que no sepan cómo llegó ahí tengo un video él vino proveniente de los Mets de Nueva York y bueno tenía números muy interesantes en AAA no me sorprendería que el equipo de Boston tome la decisión si Slate no se cae por supuesto de ponerlo en el bullpen la campaña 2024 porque hay que recordar que todavía no Boston no tiene reemplazo de Johnny Schreiber tiene candidatos sí como Greg Wazer como Isaiah Campbell como Seth Kelly como Slate y yo creo que de estos cuatro que mencioné hoy por hoy para mí el más sólido ha sido Slate obviamente Wazer y Campbell han hecho un buen sprint training Seth Kelly más o menos pero yo creo que hoy por hoy si se haya terminado ya el sprint training y tuvieran que decidir entre uno de estos cuatro para mí que Slate sería el que el que tendría que hacerse de un lugar en el roster y ser en reemplazo del señor John Schreiber que ahorita está con los reales de Kansas City además de que Kurt Berslow está enamorado de él esto es lo que mencionó Slate ha sido impresionante ha demostrado la capacidad de generar abanicadas con sus lanzamientos secundarios y su velocidad suficiente en la recta para mantener a los bateadores desequilibrados la campaña anterior Slate en AA y AAA tuvo una efectividad de 2.87 en 40 apariciones y este mostró un prometedor promedio de 13 ponches por cada 9 innings lanzados entonces ustedes díganme qué es lo que opinan de él para mí es uno de mis lanzadores relevistas que creo que podrían sorprender en dado caso de que haga den roster en esta campaña 2024 y me da gusto de que esté haciendo un buen sprint training porque es uno de los que ha apoyado al igual que Jorge Benítez que también me está gustando lo que él está haciendo y creo que Jorge Benítez también podrá ser den roster aunque hoy por hoy el gran competidor de Benítez es pues Joel y Rodríguez y Joel y Rodríguez ya tiene experiencia en grandes ligas pero Benítez está haciendo bien las cosas y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto